XEW Televisión Eh, un momento, este, ¿otra vez? Sí, ¿otra vez quiero mi cocol? No, digo que si otra vez me vas a interrumpir, hombre No, 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 a mí no me interesa interrumpir ni nada, yo lo que quiero es mi cocol Iba yo a cantar Ay, ibas a cantar, pero que despachatez, la gente ya no quiere oírse cantar Manolo Muñoz No, porque todo lo que cantas, canciones las de antes, aquella que dice Una noche triste yo vi a Pierrot Su canto a la luna, sus penas de amor Muy bien, muy bien, perfecto Esas eran canciones, romantiquísimas Espero que no me vuelvas a interrumpir cuando yo vaya a cantar, por favor No me interesa interrumpirte, mi querido químico de la canción ¿Qué? ¿Químico de la canción? Sí ¿Por qué químico? Porque tienes muy poco físico Bueno ¡Quiero mi cocol! ¡Buenas! Maclovio Don Rutil, ¿cómo se hace? Pues aquí tú contando los chiclosos que me hizo Apolinar Gutiérrez ¿Estás a ver? Muy buenos chiclosos que hace este hombre ¿Y tú cómo has estado? ¡Oh, bien! ¡Ay, andamos la mazo! Te quiero preguntar, ¿eh? ¿Qué? ¿Lo que quiera? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya te pagó Eladio Sánchez? ¿Eladio? Ya me lo pagó Y hasta condenar, viejo mentiros Que no te lo voy a pagar ¿Qué? ¿Quién sabe qué? Sí me lo pagó Soy guay, pero me fijo Bueno, yo te lo decía nomás pa' que tomaras en cuenta que cuando se debe ¿Cuándo se debe? Hay que pagar Ah, pues yo pago ¿Yo qué cuándo? ¡Ándale! ¡Qué bueno que te pagó él! ¿Por qué? Pa' que tú me pagues a mí los 500 pesos que me debe ¡Ay, sí me había olvidado! Sí, sí se los pago, pero mañana ¿Por qué? ¿Por qué mañana tú, mira, vayan? Pues porque me pagó con cheque ¿Cómo crees que le pagan? ¿Con cheque? Con cheque A ver, déjame verlo ¿Qué? No, este cheque es bueno ¿Es bueno? Es de ladio ¿Es bueno? Él tiene mucho dinero porque ya ves cómo vende chivos Sí Pues mira, tú me puedes pagar eso ¿Ya cómo es el cheque? ¿Está en 10 mil pesos? Ahí está, ahí está Me lo das a mí y yo te doy tus 500 pesos de cambio ¿Eh? ¿Es que los trae amarrados o qué? No, hombre Nomás me endozas el cheque No, no me llamo Mendoza Me llamo Hawkson Macrobio Hawkson No, hombre Que me endozas el cheque ¿Qué quiere decir que tú me lo firmas para que yo me quede con él? ¿A dónde lo firmo? Pues aquí en el cheque, mira ¿Pero? Se firma muy fácil ¿Cómo, cómo le...? Pues como firmas tú en las cartas ¿Cómo le pongo en las cartas? Ándale ¿Y a poco ya con ese, mamá? Ah, bueno Así, nomás, o sea, la mamá le pongo así Pero me pagó, ¿eh? Ya sé que estaba el diablado Que no, que no te va a pagar ¿Quién sabe qué? Oye, espérate Ahí está ya Espérate, espérate ¿Qué, qué, qué es eso? ¿Qué tanto le pusiste a ella el cheque, hombre? Oh, o sea, así le pongo yo en las cartas ¿Cómo que...? Tu amigo que te quiere, que te estima Macrobio Hawkson Jackson Posdata Perdone la mala letra ¿Qué? O sea, así le pongo yo en las cartas, tarumo Hermano Sol ¡Hermano Sol! ¡Ay! Hermano Ay, ya ver, María Purísima Perdonada, hermana Es que me quedé dormido Sí, ya vi Estaba yo soñando ¿Y con qué soñaba, hermano? Lo que siempre sueño Siempre sueño lo mismo ¿Qué sueña? Sueño que estoy jugando béisbol Siempre sueña eso Siempre sueño que soy béisbolista Oiga, ¿y nunca has soñado otra cosa? ¿Cómo qué? Pues, por ejemplo, soñar con mujeres No, nunca No, ándele, dígame la verdad Dígame la verdad Bueno, la verdad, una vez nada más ¿Sí? Soñé mujeres ¿Y qué pasó? Nada, perdí mi turno al BAT Este... Bueno, mire Esta copia se la lleva para el archivo Esta, para el departamento legal Estas dos cosas por ahí Por ahí, tírenlas si quieren Pues ya, ya ni sirven Espérame tantitito Nada más atiendo aquí a mi hija Mi hija chula Pues, ay, mire nomás ¿Qué hizo aquí? Ay, bueno, sirve que limpiamos, ¿verdad? A ver, ¿qué haces? Aquí siente Ay, Dios mío de mi vida Espérame Espérate Espérate tú, chimboros Ay, váyse por allá Váyse por allá Ya, ya no estén jugando aquí, hombre Váyse por allá Va, qué... Peritos No toques ahí la maca Peritos Ay ¿Qué hacen todos estos niños aquí en la oficina? Aquí en los kindergarten No es una guardería, peritos Perdónme, jefe No, 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 nada de perdónme ¿Qué hacen estos niños aquí? Es que, ¿qué cree? No, no Can, 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 can No, peritos Nada de can, 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 can ¿Qué hacen estos niños aquí? Son mis hijos ¿Todos estos niños son sus hijos? Bueno, no todos Dos no son míos Dos son vecinos Bueno, muy bien, muy bien, muy bien ¿Pero qué hacen aquí en la oficina? Pues, están de vacaciones Están de vacaciones ¿Pero por qué aquí en la oficina? Pues, en la casa, ¿qué cree? Car, car, car ¿Se aburren mucho? No, 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 peritos Pero yo no tengo la culpa La oficina no es una guardería Pues, ya, pues, ¿yo qué quiero que le haga? Es una imprudencia Ah, qué car... Por favor, peritos Esto es el... Dame tantito Ay, ya, este, ya Ay, mi hijo, ya se está No llore ¿Qué es esto? No llore No puede ser, peritos Es mi hijo más chiquito Es este, mi hijo más chiquito Pero, si, esta es una criatura de pecho, perito Sí, es de pecho Ay, pues, ya le toca de comer ¿Y usted le va a dar de comer? Sí ¿Pero por qué no le da a su mamá? Su mamá, pues, porque su mamá también está de vacaciones Se llevó a la despensa Ay, ay, no Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Otra vuelta, el ánimo desayula ¿Qué quieres aquí? Chino, chino Espérate, me vas a llenar de manteca, carnal ¿Qué quieres? ¿Qué crees, chido? ¿Qué? Voy a tener un hermanito ¿Vas a tener un hermanito? Sí Y tus jefes no se cansan de traer babas locas al mundo, ¿verdad? No Sí ¿Y cómo dices que... que ya nació o qué? No, todavía no, pero ya mero nace mi hermanito Ah, pero entonces, ¿cómo sabes que va a ser hermanito? No digas porque a lo mejor puede ser hermanita No, estoy segura que va a ser hermanito ¿Cómo estás segura que va a ser hermanito? ¿Por qué? Mira, el año pasado se enfermó mi mamá Se la llevaron al hospital y regresó con mi hermanita ¿Y ahora qué? Ahora se enfermó mi papá ¡Ay! ¡Ah, nos vemos! ¡No, no, no! Aunque no es usual en la Academia de Ambrosio Vamos a compacer un corrido que nos han pedido Que habla de... un caballo De caballo yo me la sé Si es de caballo, con todo respeto, me la sé Don Juan, este... Me la sé ¿Qué cosa? Una competencia de caballos, canciones de caballos Nada más era una canción No, pero vamos a ver quién sabe más de caballos Cántese una de caballos ¿Cuál se sabe de caballos? A ver si es cierto Voy a cantar un corrido Ándale De un caballo tan bonito Muy bonito y muy ligero Ándale Si es cierto, es de caballo No lo había oído, pero es de caballo Ahí le va Le puedo cantar yo una de caballo también, esa de... Caballo Prieto, asabache ¿Cómo es mi...? De caballo Eh, a ver, de caballo Me meto en ti, te digo Yo había preparado otra Pero de todas maneras, este... Siete leguas El caballo que vivió Sí, ya, ya, el caballo, ya El caballo, ya ¿Sabe? Digo, ¿se rinde? No, no ¿Cómo me voy a rendir? Ahí le va Por la lejana montaña Va a acabar la caneta Un ejinete No, 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 por favor ¿No qué? Ahora sí, ya, mire Este... Estamos hablando de... De canciones de caballo Claro Entonces su canción no dice nada ¿La del jinete? No dice caballo ¿Y entonces en qué se monta el jinete? Si no en el caballo Ay, don Manolo Andamos mejorando, ¿eh? Es muy bueno Ese, ese, sí, me gusta ¿Tú sabes cuál es el colmo de un dentista? Curar la boca calle Ese, sí, está muy bueno Me gusta, ¿eh? Y maestro Ptolomeo Dine Galileo ¿Ese toye feliz? ¿Por qué? Porque ya descubrí Por qué la tierra tiembla Eso me ineteresa, Galileo Dime ¿Por qué tiembla la tierra? Conozco, culo La causa de los terremotos ¿A qué se debe? Explícamelo Es que cuando el gigante Que sostiene la tierra Así Hércules Hércules Sostiene la tierra así Cuando se cansa Se cambia de pierna Y ahí es cuando tiembla Amigos, señoras, señores Pero especialmente para los niños Ahora una melodía Que nunca se ha cantado en televisión ¡Un estreno! Llega a venir Espíritu González Como un pequeño chico Ha tomado muchos tragos Porque Rosita lo dejó En lugar de Trenanada Pero esta vez sí lloro Y en la muchacha que le gusta La dueña de su corazón Espíritu González Al rancho llegó Espíritu González Estas palabras me son Digo, digo, digo ¿Por qué me interrumpes, chinito? Ya no se usa lo de la interrupción Eso era antes ¿Cómo que antes, señor? Si no se trata de como el dólar Hay antes de la devaluación No, hombre Normalmente yo debo terminar De que estar acá Normalmente Pero mira, tú no sabes Señor Manolo Muñoz Dígame Que cuando tú cantas Chino melancólico Se pone usted Triste No, melancólico Aquí en el panquecreas ¿Ya nos llevamos? Digo, digo Sí, me gusta Mira esto Más respeto ¿Qué me gusta? Ya con mucha panqueza china Tú cantas muy feo Muy raro ¿Qué parece a usted? Sí, muy me parece ¿Para qué ves? Pues a mí ese no me gusta Es que tú debes cantar No, ese de ¡Laaaa! ¿Qué es eso, hombre? Parece una rata pisada ¿Qué quiere que me haga? Canteme una cosa muy romántica Romántica Porque este chino Está muy interesante Porque fíjate que Mi novia Me devuelve mi infotondrafía Me devuelve mi cantas Y me devuelve mis chinos Ya veo Lo dejó Pero sin un Ni con ningún No, no No, este chino de pelo Mis chinitos Me lo devolvió Todos mis chinos Y me devolvió Uno de pecho ¿Qué voy a hacer? Bueno No, no, no Mira, es que Es muy verdadera desgracia Para mí Lo peor de todo Lo entiendo Que ayer ¿Qué? Me agarró una láser Pues está bien Una chava de pelo No, ¿cómo una chava? Una láser Llegó un policial Allí a mi café Me lo hiciera Y ya todo Estaba enclosurado Ese no me gusta ¿Eh? Mejor este Le canto una canción Para que Bien dice Confucio Que una desgracia Siempre viene acompañada De otra desgracia Mejor vamos a Otra sección Porque de plano Mirecito Hola Buenas noches Tengan Todos los nacos Todo el nacario ¿Qué dijeron? Es Andrés García Pues no soy yo Aquí está El Pirurris O sea Yo Con la sección Más picuda De la tele Me da Mucho gusto Saludarlos En serio Queridos nacos Nótese Nótese Que digo Queridos nacos O sea Que ya hasta Los empiezo a querer ¿Qué onda? Mis amigos No dan crédito Me dicen Oye Pero pues Pirurris ¿Pero qué onda? Pues tú quieres a los nacos Y yo les digo Pues qué quieren ¿Ves? O sea Observándolos Y estudiándolos Como que se les agarra cariño ¿Me entiendes? Y es que La verdad Ustedes Los nacos Son mi apostolado O sea La razón de mi carrera La nacología Licenciado en nacología Esta semana Voy a contarles De otra De las características Que he descubierto En los nacos Y en las nacas Su tendencia A ponerse a pos Entre sí Es picudísima No hombre Los nacos Son ingeniosos Para ponerse a pos En serio Que Si un naco Fíjate Fíjate lo que es el ingenio Que un naco Tiene poco pelo Le ponen El cinco ¿Que por qué el cinco? Pues porque es sincopete Así dicen Que un chaparro Además de chaparro Es gordito Y ponchado Clásico Le dicen el aguacero O el servivar El aguacero Que porque es un fuerte chaparrón El servivar Pues por la forma Ustedes me van Ustedes me van a decir O sea lo clásico Que no solamente Entre los nacos Se acostumbran los apodos Pero pues O sea Por ejemplo A mí me dicen El pirurris Pero ese no es un apodo ¿Me entiendes? O sea es un hombre De cariño No hay que confundir Porque una cosa Es que le digan a uno De cariño Pirurris Y otra cosa Es que le digan Clásico El sope El monote El chicles El cachuchos El laminoguana O sea Apodos Pasando a otra cosa Solo me queda tiempo Para contestar una carta Que me llega De la colonia Portales Y que dice Así Oye pirurris Tú siempre estás hablando Que mi papi Que papi Es la buena onda Y que sabe qué ves Pero de mami Nunca hablas Pues qué onda ¿No usas O qué patín? Querida Nakatocha Y pelangocha Aunque No me gusta Pero pues para nada Hablar de mi vida privada Te diré que así como Tengo un papi padrísimo Pues también tengo Una mami picudísima O sea Mi papi Y mi mami Son la buena onda Entre ellos Se llevan bien Son inseparables Es más Hasta cuando se pelean Son inseparables La última vez Que se pelearon No los pude separar Tuve que hablarle A los de mi escoto Bueno Por hoy basta Porque Han de decir Ustedes los nacos Y con razón Y así me quiero despedir Ya Se trata de mi familia Y los estoy sacando Al balcón Y eso pues Para nada Así que Nos vemos Ay mira Yo te traigo Muy buen colmo Fíjate muy bien ¿Tú sabes Cuál es el colmo De la cigarra? El colmo De la cigarra Es que el doctor Le prohíba El cigarro Y así me gusta Señorita Fernández ¿Me puede usted decir Por qué viene A trabajar Con tubos? Porque se me Descompuso El lavabo De la casa Maestro Ptolomeo Vas a ver He descubierto Cuál es La ciudad de Grecia Donde se ve Mejor la televisión ¿Es verdad Lo que me dices Es verdad Y dime ¿Cuál es la ciudad De Grecia Donde se capta Mejor la televisión Enene Es Anetenas Ayene De don Álvaro Carrillo Eso que dice Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma Cicatrices Imposibles De borrar Se te olvida Que hasta puedo hacerte mal Si me decido Pues tu amor No tienes Tan comprometido Pero a fuerza No será Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Casi se te olvida Que hay un pacto Entre los dos De mi parte Y de la mía También Yo ya me retiro Porque ya El tiempo se ha terminado ¡It's time! Nos esperamos La próxima semana A la misma hora Y por la misma estación Porque Gracias por su atención Y nos vemos Carmina de Ambrosio La Carmina de Ambrosio Lunes, próximo Correcto Y hoy resulta Que no soy De la estatura De tu vida Y al dejarme Casi, casi Se te olvida Que hay un pacto Entre los dos De mi parte De la vida También Te devuelvo tu promesa De adorarme Ni siquiera Sientas pena Por dejarme Que ese pacto No escondió ¡Chua! ¡Qué maravilloso, qué bruto! ¡La ventaja es un 8!